Caminos en el cielo Misterios en el mar Y las sombras del desvelo Que me vienen a sellar Cifresas que se mecen Con el viento nocturnal Y vibrando en un órgano Un preludio sin final Entre mis sueños Te veo a mi lado otra vez Y tu rostro tan sereno Con su blanca paridez Estrellas que se apagaron Palomas que se van Pensamientos que divagan Y siempre aquel refrán Que suena en mis oídos Con la fuerza de obsesión Y llorando con el órgano Está mi corazón Entre mis sueños Te veo a mi lado otra vez Y tu rostro tan sereno Con su blanca paridez Entre mis sueños Te veo a mi lado otra vez 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 Chau